El Ayuntamiento asume la sentencia dictada días atrás por un juzgado de Córdoba declarando nulo el proceso iniciado meses atrás para cubrir una plaza de técnico en el área de cultura. En esa sentencia el juez instructor anula los requisitos de las titulaciones académicas exigidas para acceder a la plaza, afirmando que vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad. Hoy el alcalde Montillano ha defendido las bases presentadas a la convocatoria, asegurando que se buscaba un perfil de gestor que atendiera las necesidades del servicio tanto en la gestión del área como en la relación con los colectivos del municipio. Entendíamos que necesitábamos un perfil de gestor, un perfil donde realmente no solamente se gestionase esos recursos económicos que también son muy importantes sino también esos recursos humanos y trabajadores que desempeñan el trabajo en el área. Simultáneamente este año está previsto sacar un técnico de cultura con un perfil más dinamizador cultural. Bueno pues en ese escenario primero sacar plazas de empleo público que no se habían sacado en estos últimos años y después definir realmente cuáles eran las necesidades de esa plaza. Respecto a la paralización del proceso de selección, Rafael Llamas asegura que el ayuntamiento ya lo había realizado. Tras rechazar el recurso de reposición planteado por la parte demandante y acudir al contencioso, el alcalde asegura que se tomó la decisión de detener las oposiciones a la espera de tener una resolución judicial. Una vez que se va al contencioso nosotros por prudencia el ayuntamiento ya paraliza lo que es todo el proceso de este concurso, en este caso de la plaza y las oposiciones de empleo público. Bueno pues ahora lo que estamos es que cuando recibamos la sentencia pues nuestro secretario y nuestro servicio jurídico pues la analizará. Bueno y realmente pues no hay más y esto tiene que entrarse dentro de lo que es esa normalidad donde los primeros interesados en que se resuelva lo antes posible pues somos actualmente el equipo de gobierno porque lo que queremos es tener el personal ese incorporado lo antes posible. A la espera de ese análisis por parte de los servicios jurídicos municipales, el alcalde asegura que inicialmente no hay intención de recurrir esta sentencia con la idea de no alargar este proceso judicial para que se pueda cubrir cuanto antes la plaza planteada en el concurso público. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, ningún problema en asumir pues la sentencia como viene y nuestra idea en principio y esa es nuestra voluntad política en ningún momento litigiar por nada porque bueno porque siempre que existen estas discrepancias precisamente para esto está la sentencia. No obstante también quiero decir que ahora mismo ni conocemos la sentencia ni aún tenemos ese informe de Secretaría de los Servicios Jurídicos que sería preceptivo para tomar cualquier tipo de decisión pero bueno adelanto que nosotros nuestra intención no es alargar este proceso en absoluto. Rafael Llamas insiste en que esta sentencia hay que entenderla dentro de la normalidad institucional y que el objetivo último sigue siendo dotar al Ayuntamiento de personal cualificado que cubra las necesidades de cada área para atender al ciudadano.